La línea de conexión de vidas pasadas en tu mano. Muy pocos la tienen. Hola, deseo que estés muy bien. Siguiendo con el tema de las líneas de las manos muy raras, muy poco frecuentes, ahora toca el turno de la línea de conexión de vidas pasadas. En quiromancia, como en otras disciplinas, hay diferencias en las interpretaciones de cada línea, sobre todo porque cada cultura tiene sus significados. Pero para quienes hemos estudiado cada disciplina de lectura, hay una línea que definitivamente es muy interesante, muy poco común y frecuentemente mal comprendida. Antes de continuar, quiero decirte que, como creyente de las vidas pasadas y la acumulación de conocimientos que adquirimos debido a ello, te diré que todos tenemos varias experiencias de vida en este mundo, independientemente si tenemos una línea de estas o no. Aquí es donde se malinterpreta porque se cree que solo las personas que muestran esta línea han tenido vidas pasadas o conexiones especiales y esto no es así. Como repito, todos lo experimentamos. A menos, claro está, que se trate de almas nuevas, pero si te interesan estos temas, seguro que tú no eres un alma nueva o joven. Ya traes tu camino recorrido, pues he comprobado que entre más se acumula conocimiento y sabiduría de vidas pasadas más mente abierta y curiosidad por temas prohibidos, ocultos, misteriosos, temas tabú o esotéricos les interesan. Por eso estás aquí. El significado de tener la línea de una conexión de vida pasada se presenta cuando la persona dejó un asunto específico pendiente en su vida anterior, algo que viene a solucionar en esta vida. Así, esta línea significa que conocerá a alguien que le ayudará a concluir ese pendiente en particular que necesita trabajar también en esta vida. Para lo cual podría conocer a alguien significativo que le ayudará a lograrlo. Bien puede ser a manera de maestro de vida, pareja, amistad, pero ¿qué será a través de esa persona que se brindará la ayuda? Por observación y registro, he notado que cuando alguien tiene una línea así, la persona siente en diferentes etapas de la vida una sensación de no estar haciendo lo suficiente. Es como que siempre falta algo en su vida. Como te digo, puede ser un asunto pendiente clave para su desarrollo en esta experiencia actual de vida que puede relacionarse al amor, a la profesión, al modo de vida, a una vocación, a una creencia incluso, pero que es algo sin lo cual no tendrá verdadera evolución en esta experiencia actual. Claro que al tener esta línea es una señal de que todo está dispuesto para que conozca a ese alguien que le ayudará. Como puedes ver, la línea sale del monte de Marte y cruza la línea del amor en curva que puede llegar hasta el monte de Apolo o monte del sol, como se puede ver aquí. Aunque cabe aclarar que la línea puede ser más pequeña, puede estar menos marcada, puede aparecer como una línea doble incluso, y esto puede deberse al momento en que se dé el encuentro con esa persona específica que le ayudará a la persona que lo tenga. Es común que la línea o las líneas dobles se presenten más marcadas en la edad adulta cuando es próximo el tiempo para encontrarse con esa persona clave. A diferencia de otras líneas secundarias que dependen de nuestras acciones, ésta sí se considera una línea de destino, una línea que no importa qué decidamos, qué hagamos, está en nuestro mapa de vida darle solución a algún asunto pendiente clave para nuestra expansión en esta experiencia y que se consigue mediante la aparición de una persona que nos hará entender, que nos hará descubrir qué era eso que necesitábamos hacer, trabajar, comprender, para no sentir esa extraña sensación de vacío o de estar incompletos. Esta es una clara señal de asociación con otra persona. Como ya te lo dije, puede ser una asociación de carácter amoroso, religioso, de vida, de compañerismo, de amistad, etc. ¿Tú presentas esta línea en tu palma? Y si es así, ya conociste a esa persona y ya tienes más claro que pudiste dejar pendiente en tu otra vida que ahora estés trabajando para concluir. Yo como siempre quedo atenta a tus comentarios. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.